HD Trailers LP En una época de dioses antiguos y demonios Un héroe es el más valiente, más épico, más espectáculastastast y sombroribilloso de todos Un minuto, ¿esa palabra existe? Tú dilo Más espectáculastast... ¿sabes qué? No voy a decirlo ¿Es en serio? Bien, lo haré yo mismo Me llamo Rey Mono Esta es Bala, mi fiel acompañante Un viejo una vez me dijo No perteneces aquí, extraño Y tenía razón No pertenezco aquí, debo estar con los inmortales Jamás te aceptarían Seré una leyenda y tendrán que aceptarme Tendrías que vencer a 100 demonios para siquiera llamar su atención ¿Vencer 100 demonios? ¡Ahí les voy! ¿Alguien necesita un héroe? Por favor, la bestia de fuego está fuera Silencio si no quieres que te devore Oye Roja, deja a estos pobres y feos campesinos en paz ¡Es increíble! Él salvó nuestra aldea O algo así ¡Ah! ¡Rey Mono! Ofrezco mis habilidades como tu humilde asistente Yo paso Por favor, por una vez quiero hacer algo que importe Como tú Bien, dije que bien No te duermas El Mono es el rebelde más poderoso Y tiene tanto estilo ¡Qué gran tipo! ¿Algún otro comentario? Nada No Yo soy el poderoso Rey Draco Sufran mi ira Debería haber Raid Sí Ahí están ¡Puedo vencer a esa cosa! Tal vez derrotar a todos no sea la respuesta Tal vez si ayudas a los demás ¡Eres Raid! Por fin, Barra El mundo nos necesita ¡El Rey Mono! ¡El Rey Mono es el Rey Supremo! ¡Estás loco! Y... guapo Si vas a criticarme ¡Se justa! El Rey Mono ¡Guau! Sí está pegajosa